Quiero estar presente En cada etapa bella de sus vidas Quiero estar presente Y no dejar que se pasen los años Siendo indiferente Siendo un padre ausente Quiero estar presente Y convertirme en un espectador Mientras ustedes crecen Mirando como en manos del Creador Sus vidas se enriquecen Nada quiero perderme Quiero estar presente Le pido a Dios el regresar a casa Para poder verlos Y demostrarles que son importantes Que son especiales